El presidente estadounidense está dispuesto a recurrir a la opción militar para impedir que Irán se dote de armas nucleares. No exagero, ha afirmado Barack Obama en una entrevista. Esta declaración interviene en el momento en el que Israel ha afirmado en diferentes ocasiones su intención de atacar las bases nucleares iraníes. De visita actualmente en Canadá, Benjamin Netanyahu ha declarado que su país se reserva el derecho de defenderse solo ante Irán. El dossier nuclear será el tema a tratar el lunes en la Casa Blanca entre Obama y Netanyahu. Para preparar esta reunión, los ministros de defensa de los dos países, Ehud Barak y León Panetán, se reunieron el miércoles. Washington, a pesar de aumentar la presión económica y diplomática, trata de disuadir a Israel de lanzar un ataque militar.